¡Inemigo derribado! ¡Es un telepatapus! ¡Ey! ¡Eso estuvo bastante bien! ¿Mi hermano te enseñó a hacer eso? ¡Vamos! ¡Mi banco está por aquí! ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Mi barco está por aquí! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Súbete antes de que envíen más tropas! ¡Y Antonia! ¡Gracias! ¡No! 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 Rápido, antes de que encontremos más telepatapuses. Rápido, antes de que encontremos más telepatapuses. Rápido, antes de que encontremos más telepatapuses. No tenemos mucho tiempo. Súbete antes de que envíen más tropas. Es más, tenía planeado un viaje de pesca, pero estas hidrocultivadoras aparecieron y arruinaron todo. ¿Cuánto duró tu viaje? Ya pasaron 10 años. Es que justo empezaba a ponerse buena. Muy bien, abróchate el cinturón. Estoy bromeando, esto no tiene cinturones de seguridad. Sigamos avanzando. Parece que pudiste con todos. ¡Vamos! Aquí vienen algunos más. Puedes mirar eso. Ahí está la cascada Torgos. Grim y yo solíamos subir a la cima todas las vacaciones en busca de gitones de oro y cosas así. Después, un día, él me retó a bajar rodando en un barril. Nunca vi tan enojado a nuestro papá. ¡Ah, qué buenos tiempos! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Lo tengo! ¡Es otro Telepatapus! ¡Oh, genial! ¡Más Pumboides! Parece que pudiste con todos. ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No tenemos mucho tiempo! ¡Súbete antes de que envíen más tropas! ¡Por más que lo intentara, Trachet no podía respirar bajo el agua! ¡Vamos! ¡Mi barco está por aquí! ¡Vamos! 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 ¡Mi amigo está cerca de mí! ¡Él podrá ayudarte! ¡Vamos! 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 ¡Ah, genial! El puente está desactivado. Estos Blark me están empezando a arruinar el viaje de pesca. Hazme un favor y fíjate. Gracias. Vamos, ya estamos cerca. ¡Oh, cielos! Eso no es bueno. Parece que los Blark llegaron a la ciudad. No vamos a poder ubicar a mi amigo hasta que se vayan las tropas terrestres. Creo que ese fue el último. Detecto otro interruptor de control del puente en la cercanía. Deberíamos activarlo para no dejar atrás a Pelton. ¡Estoy en camino! Lo siento. Estoy un poco fuera de estado. Mira, por ahí. El bar de karaoke Pokitaru Tiki. Con un poco de suerte, mi amigo ingeniero estará ahí. ¿Quién es tu amigo? Los muchachos del foro de Olojuegos lo llaman Granal. Sí, lo conocemos. Nos conocimos en Aliro City. Un buen tipo. Un poco raro. Sí, ese es Al. Pero en materia de mejoras, nadie lo supera. El enemigo derribado. ¡Ajá! 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 Mira, por ahí. El bar de karaoke Pokitaru Tiki. Con un poco de suerte, mi amigo ingeniero estará ahí. ¿Quién es tu amigo? Los muchachos del foro de Olojuegos lo llaman Granal. Sí, lo conocemos. Nos conocimos en Aliro City. Un buen tipo. Un poco raro. Sí, ese es Al. Pero en materia de mejoras, nadie lo supera. No, no. El maíz... Estoy en camino Paciencia Buen trabajo Bueno, entremos Oye, Al ¿Puedes abrirnos? ¿Cuál es la con... Nuestra seña secreta? Ah, vamos No me obligues a decirlo Ah, tú decides Tengo toda la antología de Lex y Orión aquí Y puedo cantarla toda Canción tras canción Ah, sí Salve, gran Al, el conquistador La gloria de su conjurador de nivel 20 Brilla más que la cuarta estrella del comandante Julius ¡Ey, Ratchet, Clank! ¡Qué pequeña es la galaxia! ¿Cómo está la señorita Cora? Está bien, escucha Estamos aquí para ayudar a eliminar estas hidrocultivadoras ¿Crees que podrías ayudarnos a mejorar nuestro sistema de armas? Siempre estoy dispuesto a ayudar a los guardias galácticos ¿Qué tal un kit de armas Tesla Blast? Usa electroemisores polarizados para aumentar la propulsión en un 128,7% Ni una nave raritaño puede enfrentarse a esos bebés Es exactamente lo que necesitamos Guíanos, te cubriremos ¡El nido derribado! ¡El nido derribado! ¡Ese guerreante no se va a mejorar solo, ¿sabes? Acabo de comprar una de esas para mí Puedo dar fe de su efectividad ¡Bum! ¡Así es como se hace! Estoy empezando a cansarme de estos Blacks ¿Sabes que aparecieron justo cuando estaba por hablar en un debate Sobre todos los defectos de las solo películas basadas en revistas de historietas? Todos los blogueros más importantes estaban allí ¿Yo? ¿Stuart Surgo? ¿Obsidia Banshmut? ¿Banshmut estuvo ahí? ¿De verdad? ¡Ja! ¡La adoro! ¡Ella odia a todo! No existe un solo lanzamiento de producto activado ¡No es momento para nadar! No más que lo intentara, Rashid no podía respirar bajo el agua ¡Ey! ¿A dónde fuiste? ¡Ey! ¡Llegamos a destino! ¿Aquí estamos? Bien, abramos el capó e instalemos ese sistema de armas Reinstalando el software de armas Reiniciando el sistema ¡Listo! Kit de armas Tesla Blast detectado Buena cacería ¿Qué esperas? ¡Elimina esas hidrocultivadoras! Recuerda Las municiones normales no dañan a esas hidrocultivadoras Usa tus misiles Tesla Dispárales a esos platillos Plag Tirarán municiones y salud para que recolectes Está funcionando Casi no nos quedan misiles Tesla ¡Oh cielos! Debemos adquirir más misiles de esos platillos Plag ¡En el blanco! Munición recargada Todos los sistemas restaurados ¡Oh cielos! ¡Esos platillos están por atacar! ¡Rota el baril! ¡Oh cielos! ¡Oh cielos! ¡Lo lograste! Municiones obtenidas Ya derribaste una hidrocultivadora ¡Quierran dos! ¡Presidente! ¡Uno de los guardias galácticos está en Poquitaru! ¡Está eliminando nuestras hidrocultivadoras! Ahora tú escúchame bien Quiero esa agua ¡El fracaso! ¡No es una opción! Destruye al guardia galáctico O me aseguraré de que la primera persona enterrada en nuestro nuevo planeta ¡Se gastó! Sí, presidente Casi no nos quedan misiles ¡Sí! ¡Queda una hidrocultivadora! Munición recargada Todos los sistemas restaurados ¡Esas son todas! ¡Sí! Ustedes no salvaron el complejo Y probablemente De todo el planeta Todo en un día de trabajo ¡Eso fue increíble! Oigan Si necesitan más mejoras Cuenten conmigo ¿Qué tal un nuevo aviopack? Descargué los solo planos anoche Y son geniales Hmm Eso realmente suena útil Recalibrando el puerto de avión Actualizando el software Actualizando Actualizando Aún actualizando Y listo Está lista Técnicamente necesitan una licencia clase B para operar una de estas bellezas Pero, ¿qué diablos? Ustedes son guardias galácticos Debería ayudarte a acceder a esas estaciones de bombeo Barrera de seguridad desactivada Quizá deberíamos buscar la forma de llegar a la estación de bombeo ahora Actualizando Y Christian